Vamos a tomar contacto a esta hora con Katy Barría, porque en la costanera de Chaitén se está instalando ahí unos... ¿Cómo se llaman eso? Como están, como marcos, ¿cierto? De ahí en la costanera de Chaitén. Así como se ha instalado en años anteriores con fotografías históricas de Chaitén, esta vez tiene que ver con Chaitén, tierra de volcanes, o la zona acá, tierra de volcanes. Estamos en contacto contigo, Katy. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Bernardo. Muy bien, gracias. Y sí, yo soy de esa parte de las personas que están muy contentas con el sol. Es un poco triste, sí, para los casos de emergencia, como lo que estaba sucediendo en Fotalofú, por ahí sabíamos que por las catedrales de Malvo, un poco más abajo también, y obviamente en Temuco hay harta emergencia y el calor no ayuda mucho, pero... En Francia. Aterrizámoslos también a nuestra experiencia, va a ser todo el año con lluvia, se agradece el calorcito y el sol. Eso. Oye, ¿la actividad se llama definitivamente? ¿Tiene el nombre de él? Sí, la actividad del día de hoy es un lanzamiento, ¿cierto? Es una inauguración de algo que probablemente varias personas han visto ya, porque la instalamos durante la semana pasada, y se trata de una exposición fotográfica que habla bastante sobre el territorio de Chaitén. Esta exposición fotográfica se llama, y el autor la denominó Chaitén, tierra de volcán, ¿cierto? Pero porque también hace un recorrido y un barrido por los distintos paisajes, por esta explosión visual que genera nuestra tierra. Así que es una exposición súper bonita. Fundación Procultura Los Lagos, ¿cierto? Está siendo como un poco mecena, en este caso, del Diego González, que él es un chaiterino, un amigo nuestro, y por lo demás es un fotógrafo bastante aceptado en sus tomas. Así que valía la pena rescatar este trabajo, y es una parte, en realidad, de lo que él ha hecho. El Diego llegó en el año 2015, es un uruguayo que se enamoró de Chaitén, así como mucho nos pasó en su momento, y él, en el fondo, decidió quedarse acá a vivir, porque en realidad representaba para él todo lo que él buscaba, todo lo que Chaitén le ofrecía en este momento, y lo sigue diciendo hasta ahora, es algo que él lo estruja a concho. Así que esta exposición se trata básicamente de mostrar a través de una posibilidad de trabajar. Bueno, el Diego trabaja para la Municipalidad de Chaitén, y la pega de él es viajar, mucho por lugares donde nosotros muchas veces no tenemos la posibilidad de llegar. Estamos hablando del Chaitén costero, del Chaitén de la península, por lo tanto, el Diego tiene una visión súper ampliada de lo que significa el territorio. Y eso, él está tratando de mostrarlo, él mismo lo plantea de esta manera, él le hace el amor a Chaitén a través de su fotografía. Y qué bonito que las personas podamos hacernos conscientes de lo que realmente significa vivir acá, y eso es un poco el sentido de esta muestra. Nosotros agradecemos a la Municipalidad también, porque ellos nos facilitaron las estructuras, que se llaman paneles, ¿ya? Paneles, paneles, no se lo olvide acá todo el equipo, paneles, muchachos, esos son paneles, ¿ya? Nos facilitaron las estructuras para poder renovar el material que se mostró durante los años anteriores. Este año ellos nos facilitan este material, ¿cierto?, como para nosotros poder mostrar este trabajo. Así que el día de hoy se va a hacer el lanzamiento. Yo invito a la gente que pueda acompañarnos. Sería bonito que compartiéramos un momento, y sobre todo poder escuchar directamente de Diego por qué se inspiró, de qué se trata, y que podamos disfrutar de estas fotografías, que por lo demás adornan muchísimo la costanera de Chaitén y logran que las personas que hoy por hoy están visitando la comuna, ¿cierto?, turistas, familiares, también llegan muchos a pasar sus vacaciones acá, puedan tener una visión más macro y un poco más redondita de lo que significa vivir en este hermoso lugar. Ahí está la explicación de la toma. A qué corresponde, ¿cierto?, a qué lugar corresponde, las tomas, seguramente va a estar también ahí dentro de la exposición del lanzamiento que se hace durante el día de hoy. A estas fotografías que son fotografías, esta muestra solamente en Chaitén, porque hemos estado también en Cochamo, por ejemplo, donde también existen, ¿cierto?, estas maquetas y donde había otro tipo de fotografía que correspondía a su comuna, en este caso en Futalefú o en Palena. Ahora solamente en Chaitén, esta muestra de Chaitén, tierra de Volcales, ¿no? Sí, es hoy día a las cinco de la tarde, en la misma costanera, va a ser una ceremonia muy sencilla, no se preocupen, es algo corto, casi como un conversatorio de lo que se trata. Y sí, pues efectivamente. Pero ¿sabes qué? Es curioso, porque es algo que nos ha sorprendido y lo encontramos muy bonito, yo me he dado varias vueltas por Palena, Futalefú durante ahora la temporada, incluso Cochamo y Gualaigüe, esa exposición aún están de pie, digamos. Así que todavía la gente puede disfrutar de las exposiciones del archivo político patrimonial de cada una de las comunas. Así que si ustedes andan por acá en Chaitén y dicen, uy, mira qué linda la exposición, de seguro va, si va Futalefú o Palena, va a poder disfrutar de otras lindas imágenes que relatan también el territorio, pero desde la perspectiva de los orígenes. Así que en Chaitén en este caso tenemos la posibilidad de ver, digamos, una exposición distinta, una muestra diferente. Así que si alguien quiere caminar por la costanera seguramente se va a encontrar con un panorama bastante entretenido. Perfecto. Te agradezco mucho este contacto, Katy, para que nos expliques lo que está pasando ahí en la costanera. Muchas gracias a ti, Bernardo, y ojalá la gente pueda acompañarnos el día de hoy y obviamente agradecerte por ayudarnos a difundir lo que hacemos. Muchas gracias. Un abrazo grande y a disfrutar del sol. Un abrazo grande. Katy Barría, disfrutando también del sol y, es cierto, con esta exposición que se va a hacer luego, lanzamiento de estas fotografías en la costanera de Chaitén, luego a las cinco de la tarde, como lo estaba explicando muy clara, ciertamente, ahí Katy Barría. Nosotros seguimos con más compañía en esta jornada de viernes aquí en la radio de la provincia de Palena.